Ya estamos entonces en viaje hacia la albúfera más chiquita y vamos a ver si tenemos la posibilidad de mostrarles algunas imágenes de pesca de lizas en malas condiciones climáticas en pocos tipos más le vamos a estar mostrando cómo llegamos al pesquero juan y juan en la albúfera de mar chiquita estamos llegando al destino kilómetro 473 de la ruta 11 acaban a encontrar como referencia esta construcción y acá doblamos a la izquierda este es el acceso al pesquero juan donde nos espera nuestro guía matías ahí está vamos a tocar la bocina ahí está matías recreo juan recreo juan y juan acá donde vamos a entrar nos abre la tranquera y entramos 2 2 2 2 2 1 2 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Otra, otra para Gaby. Gracias. Vamos. Vamos todavía. Vamos. 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 Vamos.